Con nosotros, Carlos Dalmán, estratega político y director de campaña en el segmento favorito de todos los niños. Hoy con la gráfica virada. Antes estaba... Tengo la cámara virada, es por la lluvia. No, 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 tú estás bien, estás bien. El problema fue acá, la gráfica, la gráfica de acá. Ah, no me asustes. No, 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 estás bien, estás bien, tranquilo. Ok, Carlos, obviamente vamos a hablar de la controversia de César Vázquez, pero antes quiero que brevemente la gente escuche, si tenemos por favor el audio de lo que dijo César Vázquez, porque yo creo que aquí hay un método para la locura. Brevemente, señor director, si es posible poner el audio de lo que él dijo esta mañana, dale play, dale play, me avisa. Gente, por ejemplo, que te enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva a esos niños. ¿A quién? Júben, ¿tú sabes a quién? A Jennifer, por favor. Esos hijos de Jennifer no son de Jennifer. No, no, la pregunta que yo te estoy haciendo es si ellas los llevan en la barriga o van en la barriga de otra mujer. Ok, Carlos, pregunta. Primero, hasta la senadora Rodríguez Bebe y otras personas del partido se han distanciado, el primer partido se ha distanciado de lo que dijo el doctor César Vázquez, pero hay un electorado, y debo decir que si tú vas a mis redes sociales vas a ver gran parte de gente preguntando, pero es que yo también tenía esa duda. Yo también tenía duda de si era ella el quien estaba o era subrogado o había sido asistido en algún tipo de inseminación artificial, etc. O sea, todo eso se ha discutido en las redes sociales y yo tengo que decir que Jennifer González ha estado publicando tanto de su vida privada, que honestamente es parte del problema de tú estar publicando tanto detalle de tu vida privada, es que mucha gente va a atreverse a cuestionar cosas bien íntimas. Bueno, Jay, en mi libro personal, la vida íntima de una pareja es su vida íntima y si es inseminación o es lo que sea, eso es problema de ella como mujer. Sin embargo, en Puerto Rico, y lo tengo que comentar como analista, la política cambió con un partido cuyo elemento de cohesión de sus seguidores es la definición de lo que es una familia y para César Vázquez, que a mí no me parece que ha dicho esto por accidente, esto tiene un diseño político, él es un candidato político, esto es un tema importante para sus correligionarios, sea o no sea la contestación que él está buscando. A mi juicio yo le creo a ella que ella lleva esos bebés, pero él está trayendo un tema sobre qué hay ahí, cómo es que ella pone en riesgo. Fíjate que él añade, hay un riesgo a los fetos cuando tú tienes un embarazo que él llama de alto riesgo, él es doctor, o sea que él está usando muchos elementos de credibilidad para llegar a unos puntos que no son beneficiosos para la comisionada en este electorado. Yo no estoy hablando de mí ni de ti, yo estoy hablando de un electorado conservador socialmente. Y este es el electorado que él está hablando. Yo te puedo decir, Carlos, que mi impresión es que aquí es obvio que se le fue la guagua a César Vázquez, pero se le fue la guagua probablemente en un tema que él quería plantear lo que estaba planteando, que él quería que tú y yo estuviéramos discutiendo esto hoy, él quería que esta fuera la conversación pública del país hoy y que todo el mundo cuestionara y lo llevara más allá, porque si tú ves, tú buscas en mis redes sociales, hay gente llegando a otras preguntas adicionales, planteando que si este matrimonio fue un arreglo, etc. Yo no creo eso, yo estoy contento porque Jennifer González esté feliz en su vida privada, pero de que va a haber gente que dice, bueno, pero es que si ella publica cada detallito de su vida, que si se pone la ropa este, que si es lo otro, que si cada vez que el gobernador saca algo, ella saca el nombre de los bebés o saca que está embarazada y son gemelitos, que si son de varón y una nena, cada vez que el gobernador publica algo, ella usa, ¿verdad? Y esto es lo que él cuestionó, ¿se está usando políticamente este embarazo, sí o no? Esa fue la primera pregunta, después dentro de los otros temas. Eso es lo que él quería que estuviéramos discutiendo hoy y mucha gente en las redes sociales, y tú lo puedes ir a ver ahora mismo en mi canal de YouTube donde puse una encuesta, mucha gente plantea que si tú publicas toda tu vida privada, pues esta es la que hay, tú abriste esa puerta y tú buscas ahora mismo mi canal de YouTube, JFONCKPR, búsquelo para que vean la cantidad de gente opinando eso, porque ahí está. Yo, yo, a mí, a mí, vuelvo y te digo, yo aquí tengo que quitarme un poco, mi instinto es que este tema es un tema que es, es malo, ¿por qué? Porque es que a nosotros no nos importa, tenemos que respetar la vida privada de los políticos también, pero, pero, César Vázquez es un político más hábil de lo que la gente le adjudica. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista de que este candidato logró ochenta y pico de mil votos en las elecciones pasadas, o sea, tiene unos seguidores, a pesar de que dijo cosas que también yo difiero de ella en su campaña, pero no es tonto, él sabe que este tema sobre la familia, sobre la credibilidad, sobre por qué una madre que luego de tener, lograr este embarazo está insistiendo en retar a un incumbente, todos esos temas son los que él está trayendo, que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que está fuera de lugar, pero él sabe lo que está haciendo, y lo está haciendo a propósito. Yo pienso, estoy de acuerdo contigo, pero tengo que plantear que es un juego muy riesgoso, porque se puede lucir, y en mi opinión luce, como una pregunta que nadie quisiera que se le estuviera cuestionando sobre su vida. Sí, es verdad, por eso. Y por si acaso, el doctor César Vázquez, y para aquellos que, me están diciendo aquí que se me sacaba el tiempo para los otros temas, yo sé, pero es que este es el tema del día, de Moonbreak. Mira, Carlos, el doctor César Vázquez en un momento dado habló de que él era una máquina sexual, básicamente, y que puede estar hasta seis horas, y yo no sé qué, ¿verdad? Y esas cosas son cosas que yo... Entonces, la cosa es que lo habló, estaba hablando con Rubén Sánchez, y entonces, como que ese... No, 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 no me hablen de esos temas. Dejenlo por allá. Si yo quisiera hablar de eso, vería... Y yo sé que nos tenemos que mover, pero hay que decirlo. La licenciada Rodríguez Bebe, que es hábil, se salió de ese bote y dijo, yo no estoy de acuerdo, eso está por el lugar. Obviamente. Porque ella tiene vida privada también, y derecho que tiene a ella. Y no solo eso, si algo me consta de propio y personal conocimiento, es que ella nunca habla de su vida privada. Y eso es algo que yo la felicito, y no publica fotos de sus hijos, y no está publicando fotos de su vida privada, y no está... ¿Por qué? Porque la vida privada se respeta, pero tienes que dar a respetar tú. Tú tienes que dar a respetar también, porque tú no puedes pedir respeto para tu vida privada, pero estar publicándola para lo que te conviene, y usarla políticamente para lo que te conviene, y cuando no te conviene, pues... ¡Ay, no! No se puede dar con mi vida privada. Porque entonces, la linda, cuando me conviene a mí políticamente, yo la uso, y cuando no me conviene políticamente, no la usen. La linda... O sea, así no puede ser, y me parece que en ese sentido, aprendan de la senadora, que la vida privada no se entra, y si tú abres esa puerta, nadie te mandó a abrir esa puerta, porque eso también está de ahí. Nada. Así que, esa puerta gira para los dos lados. Ok. ¿Tenía que decirlo? Pues que... ¿Cuál es el próximo tema, Jay? Ah, es que es la verdad, la verdad. Vamos a ver, ¿cuál es el próximo tema? No quiero hablar de la comisaría siguiente, nada, vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar... Oye, finalmente, espérate, vamos a hablar de Enrique, de Adán Oraque, también, entonces, el doctor César Vázquez, parece que hoy estaba, este se levantó por el lado que no era, y se... Y estaba leyendo el libro Según Sanjuda, y dijo, vamos a judaizarnos hoy, y dijo, y dijo, y a Zumbao, César Vázquez ahí, contra Adán Oraque, diciendo que tampoco está capacitada, para poder ser candidata a la gobernación del partido, la que fue su candidata... ¿Tenemos el audio? No creo que tengamos el tiempo, pero... Él estaba leyendo el Apocalipsis, y se empobonó, y dijo, esto se acabó, aquí está. Apocalipsis 13, la bestia, la número de la bestia, el 666. Bueno, pero vuelvo y digo, eso es un gran ejemplo, y yo quiero comentar sobre eso brevemente. Fíjate lo que dice César Vázquez sobre ella. Dice, yo no creo que va a ser buena candidata, porque tiene unos asuntos de carácter, que es un tema válido, en una campaña, que parece que va a haber una primaria, y él dice, yo tengo el carácter, ella no, pero no dice qué es, cuáles son los eventos o datos que él tiene, él simplemente lo tira, yo creo que él se levantó con el sombrero de político, y él dijo, hoy la gente me va a escuchar. Está bien. Y ha dicho mensaje para ubicarse como una figura, que él sí tiene el carácter. Está bien Carlos, pero yo tengo que decirte que, y verdad, con todo el respeto a Dios, la verdad es que, como pastor que él es, Pedro tenía la espada, y cuando llegó allí Jesucristo, y llegó el soldado, y vino Pedro y sacó la espada, y hay gente que piensa que Pedro le cogió la oreja, y le hizo así, no hombre no, le tiró a matarlo, para que el soldado hizo así, y se movió de lado, o sea, el soldado hizo así, y por eso le llevó la oreja, pero no fue que Pedro, pero te lo tiró a matar, así que, se salvaje, o sea, vamos, no hay día, hay día con calma. No, es que no es lo mismo, Jay, no es lo mismo los profetas del Antiguo Testamento, eran un poco más duros, yo creo que él estaba leyendo a Elías, el del fuego y demás, tú sabes. Elías, Elías, me están tirando la música allá, pero cómo va a ser. Bueno, es que el tiempo traicionado, y el tiempo traiciona uno. Pues está bien, no voy a poder hablar del reggaetón hoy, entonces, pues Carlos, avísame si voy a ir mañana, o pasado mañana, para hablar del Museo del Reggaetón, y del Hospital IMA, que, o sea, aquí, ayer tocamos en Cuarto Poder el tema, por una hora básicamente, donde de repente, nos enteramos ahora, que solamente un elevador sirve, tiene un montón de equipo dañado, todo deteriorado, todo chabado, pero no lo cerraron, y lo dejaron operando todo este tiempo, entonces, uno dice, ¿para qué está Saraf, CMS, dónde está, entonces, Joint Commission, aquí, nada, hablamos de eso otro día, este, y por si acaso, todos hemos tenido un día malo, o sea, el Vázquez, vete a dos mil, vete a dos mil, o a tener las seis horas, este, nos vemos, gracias Carlos.